Las monjas de la Orden de Predicadores nacieron cuando el Santo Padre Domingo asoció a su santa predicación a las mujeres convertidas a la fe católica en el monasterio de Santa María de Prulla Aquí en Murcia se encuentran asentadas desde 1490 en un espacio histórico lleno de religiosidad paz y fraternidad Lo primero, que es el fin principal porque estáis congregadas en comunidad que viváis unánimes en el Señor no teniendo más que un alma y un corazón en Dios vivid unánimes y concordes honrando en vosotras mutuamente a Dios del que sois templos Cuando rezáis los salmos himnos u otra cualquier cosa tened en vuestro corazón lo que pronunciáis con la boca Cuando os sentáis a la mesa hasta que os levantéis de ella oís sin rumor ni alboroto lo que según costumbre se os leyere para que de esta suerte tomando el cuerpo el sustento necesario se alimente también el alma con la palabra de Dios No sea vuestro vestido tal que llame la atención ni deseréis agradar con los vestidos sino con vuestras buenas costumbres para que la vida contemplativa y la comunión fraterna produzcan frutos abundantes es importante la participación unánime de todas las monjas en el régimen del monasterio El estudio no solo nutre la contemplación sino que favorece el cumplimiento de los consejos evangélicos con una fidelidad más lúcida y pretende servir a la unanimidad de las mentes La celebración solemne de la liturgia es el corazón de nuestra vida La misa conventual debe ser el centro de la liturgia de la comunidad Además de las oraciones litúrgicas insten fervorosa y solicitamente en la oración particular que tan agradable era al Padre Santo Domingo Tengan en especial aprecio el rosario pues lleva a la contemplación del misterio de la salvación en el cual la Virgen está íntimamente unida a la obra de su Hijo Las hermanas, exceptuando las horas dedicadas a la liturgia la oración y el estudio dedíquense cuidadosamente al trabajo manual Por el trabajo, las hermanas se hacen solidarias de la suerte de tantos hombres especialmente de los pobres Sin embargo, como todo en su vida también el trabajo está ordenado a la contemplación Soy ropera Entonces pues me dedico a arreglar la ropa de las hermanas A la Virgen también le hago trajes Y coser, esas cosas, planchar Y soy la persona más feliz que el tipo de tierra No me cambio por nada, de nada, de nadie Ni por nadie Y yo he pasado por todas las oficias Y allí en la catequesis fue donde cambió mi vida totalmente Y poco a poco, pues el Señor me fue enamorando con su palabra La forma del puerto del Señor Acudimos siempre y es para nuestro centro Para nuestra guía, para todo lo nuestro Yo creo que para todos los bautizados La devoción a la Santísima Se lo estás haciendo directamente al Señor Porque arreglar un recaudo, los cálices y cosas así Es una cosa que conmueve mucho Que te da mucha alegría y mucha emoción Nos hemos congregado en comunidad Para vivir unánimes en casa Teniendo una sola alma y un solo corazón en Dios El conocimiento mutuo y la comunión fraterna Se fomentan por medio de diversas recreaciones Con sencillez y alegría Todas procuren agradar a todas en todo Siguiendo el ejemplo de Santo Domingo Del que se ha dicho Nadie más comunicativo Nadie más alegre Y entonces en nuestra orden y en este monasterio Convivimos todas las realidades Que conformamos nuestra orden Que son los frailes domínicos, las monjas Luego hay religiosas de vida apostólica Hay fraternidades seglares Y cojadillas de rosales y frances de rosas Pero ya desde pequeña La inclinación a las monjas ¿Por qué? Porque sí He vivido con ella y me gustaba esa vida Y además La llamada del Señor que dijo tú Aquí Pues fui a la pregrinación a París A Jampalo II Y ahí sentí que el Señor me llamaba a evangelizar Estamos tan enviosas Tan enviosas con Dios Que ya Que todo No nos llena nada nada más que estar aquí Salimos a la calle y estamos pensando ya Que no nos unifica Y nuestro padre nos pedía obediencia y vida común Entonces eso es lo que nos va uniendo interiormente a todo Y descubrir que desde el convento Con una vida de silencio, de oración y de penitencia Estaría apoyando a los misioneros que estaban en el mundo entero Pues eso colmó con mucho mis ansias de servir el reino de Dios Toda la vida de las monjas se ordena a conservar el recuerdo constante del Señor Sin dejar de interpelar al Dios de nuestra salvación Para que todos los hombres se salven Edifican primeramente en su propio monasterio la iglesia de Dios Que por la oblación de sí mismas Han de extender por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!